Se me ha pegado el ok, de que manera Que siempre cuando me hablan respondo ok, ok El otro día una niña me dijo give me your money Y en vez de decirle no, le dije ok Y me quedé sin el amor y me quedé Y me quedé sin el amor y me quedé El jueves por la mañana estaba almorzando Y otra damita me dijo you pay my loan, you pay Y me volví a equivocar caramba sin darme cuenta Y en vez de decirle no, le dije ok Y me quedé sin el amor y me quedé Y me quedé sin el amor y me quedé Ya renuncie a hablar inglés Y si algo me preguntan, así le contestaré I'm sorry, no hablo inglés I'm sorry, no hablo inglés Que numerito difícil I'm sorry, no hablo inglés Oye, me tomas fundora bien I'm sorry, no hablo inglés Esto sí que está de bala I'm sorry, no hablo inglés Hoy se anticome tabaco I'm sorry, no hablo inglés Ahora sí que se arrebato I'm sorry, no hablo inglés I'm sorry, no hablo inglés I'm sorry, no hablo inglés Bendito I'm sorry, no hablo inglés Que rico, nena I'm sorry, no hablo inglés Rico en Puerto Rico I'm sorry, no hablo inglés Ahí no hablo I'm sorry, no hablo inglés I'm sorry, no hablo inglés Pa' mi fan de en Puerto Rico, aé I'm sorry, no hablo inglés Le dedico yo a mi musa I'm sorry, no hablo inglés Oye, qué bueno está, bueno, aé I'm sorry, no hablo inglés Aprende Aprende